Zonas climáticas para niños. El clima cambia todo el tiempo. Puede ser soleado por la mañana y lluvioso por la tarde, o ventoso por la noche y calmado un par de horas después. El clima puede ser impredecible, pero a diferencia del clima, el estado de tiempo de un área es predecible la mayor parte del tiempo. Sabemos que la isla de Tonga es cálida y que el polo norte es frío. A pesar de que el clima cambia en esos dos lugares, no es probable que Tonga tenga una tormenta de nieve gigante y es probable que el polo norte no experimente una ola de calor. Eso es por el clima. El clima es el patrón meteorológico habitual establecido durante un largo periodo de tiempo. Hay tres zonas climáticas principales en la Tierra. Son polar, templado y tropical. Cada una de estas zonas climáticas se puede dividir en zonas climáticas más específicas, pero en este video nos enfocaremos en esas tres zonas. La zona de clima polar se denomina polar porque se encuentra en los polos norte y sur. El polo norte está en una región llamada Ártico. Está en la cima de la Tierra. Y el polo sur está ubicado en el fondo de la Tierra, en una región llamada Antártida. Estas zonas climáticas son muy frías porque el sol no incide directamente en estas áreas. Los veranos en estas regiones no son lo que pensamos cuando escuchamos la palabra verano. De hecho, son todo lo contrario. Los veranos en los polos aún son muy fríos. Los polos no soportan la vida humana. Por esa razón, no hay mucha gente que visite los polos, a excepción de algunos exploradores y científicos que estudian esas áreas. Y esas personas usan trajes abrigados para la nieve que están hechos específicamente para climas muy fríos. La temperatura en el polo sur es mucho más fría que en el polo norte. De hecho, nunca se supera el punto de congelación en el polo sur. Pero sí hace un poco más de calor en el polo norte. La temperatura puede incluso superar el punto de congelación durante un tiempo. Cuando lo hace, parte del hielo se derrite. Debido a que el ártico o el polo norte es un poco más cálido, tiene una variedad más amplia de vida animal que el polo sur. Algunos de los animales que se encuentran en la región ártica son pingüinos, renos, orcas, osos polares, zorros árticos, liebres árticas y varias focas y morsas. En la Antártida hay varios tipos de pingüinos, focas, aves, albatros y orcas. Partes de Canadá, Groenlandia, Islandia, Rusia y Alaska se encuentran en el Círculo Polar Ártico, que es una línea imaginaria alrededor del polo norte. El área fuera del Círculo Polar Ártico se llama subártica. Algunas personas sí viven en estas áreas que están más lejos del polo norte. Es un poco más cálido en estas áreas, pero aún más frío que casi todas las demás regiones del mundo. Algunas plantas crecen en el subártico. Las estaciones son muy cortas allí, pero las horas de luz son muy largas, por lo que las plantas pueden crecer en menos tiempo. La zona de clima templado es un área donde las temperaturas son leves. De hecho, la palabra templado significa leve o agradable. Existen climas cálidos y fríos en la zona de clima templado. En los climas cálidos, los inviernos son leves y húmedos, y los veranos son calurosos y secos. En los climas fríos, los inviernos son fríos, con nieve y temperaturas bajo cero. Pero los veranos son cálidos. Hay cuatro estaciones en la zona de clima templado. Otoño, invierno, primavera y verano. La gran parte de los Estados Unidos, Europa y la mitad sureña de América del Sur se encuentran dentro de esta zona climática. Muchos animales diferentes viven en esta zona, incluidos osos, leones, ciervos, ratones, conejos, serpientes y más. Las frutas como melocotones, manzanas, ciruelas y fresas crecen en zonas de clima templado, además de verduras como tomates, maíz, trigo, patatas y cebollas. La zona climática tropical se encuentra al norte y al sur del Ecuador. Más del 40% de la población de la Tierra vive en esta zona climática. Las temperaturas son muy cálidas en estas regiones, por lo que puede hacer bastante calor. Las zonas de clima tropical reciben mucha lluvia, especialmente en verano, lo que hace que sea muy húmedo. Esa humedad puede hacerte sentir aún más calor. En invierno llueve menos que en verano, pero aún así se mantiene cálido. El Congo en África Occidental y el Amazonas en Brasil son selvas tropicales y ejemplos de climas tropicales. Miles de islas como Kauai, Bora Bora y Tahití también se encuentran en climas tropicales. A diferencia de los climas templados, que tienen cuatro estaciones, los climas tropicales tienen muy pocos cambios estacionales. En cambio, se mantiene caluroso todo el año. Lo que significa que las cosas pueden crecer durante todo el año en estos climas. Los plátanos, naranjas, limones, limas y piñas son frutas populares que crecen en climas tropicales. Los climas tropicales tienen los animales y plantas más diversos del mundo. De hecho, la mayoría de nuestras especies animales y vegetales provienen de climas tropicales. Algunos animales que viven en climas tropicales incluyen yaguares, gorilas, tucanes, perezosos, monos y guacamayos. Muchos invertebrados como mariposas, cien pies, escorpiones, arañas, caracoles y escarabajos y escarabajos se encuentran en climas tropicales. También hay muchos peces de agua dulce y salada en las regiones tropicales que se encuentran cerca del agua. Muchos alimentos bien conocidos como el café, el chocolate, el azúcar, la vainilla y el arroz se cultivan en zonas de clima tropical. Ahora que has aprendido sobre estas tres zonas climáticas, veamos si puedes responder a algunas preguntas sobre cada una de ellas. ¿En qué zona climática es más probable que encuentres estos animales? ¿Dijiste la zona de clima polar? ¡Buen trabajo! ¿Alguna vez has visto un reno en la playa? Probablemente no. Y si sí, puede que quieras llamar a Santa y hacerle saber que Rudolph se fue de vacaciones. Probemos otro. ¿En qué zona climática vivirían estos animales? Es la zona tropical, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál de estos animales crees que encontrarás en un clima templado? Si dijiste todos los anteriores, ¡bien hecho! Recuerda que en un clima templado hace tanto calor como frío. Los animales como el venado de cola blanca, el bisonte y el alce se encuentran en las regiones más frías o más arriba en las montañas, mientras que otros como tortugas, serpientes, gaviotas y coyotes se encuentran en los climas más cálidos cerca de los océanos y los desiertos. Y se pueden encontrar muchos más animales entre esos dos lugares. ¿Listo para algunas preguntas más? ¿Cómo podría alguien vestirse en un clima polar? ¿Usarías un traje de baño o un traje de nieve o un traje de negocios? Supongo que un científico podría usar un traje de negocios si quisiera, pero probablemente se congelaría y definitivamente se congelaría en un traje de baño. Entonces, un traje de nieve es la respuesta correcta. ¿Cuál de estos trabajos podría tener alguien en un clima tropical? Probablemente no ganarías mucho dinero enseñando a la gente cómo pescar en hielo en un clima tropical, pero podrías ser instructor de buceo, muchas personas que viven en climas tropicales se ganan la vida mostrando a los turistas las cosas maravillosas que sus regiones tienen para ofrecer, como el buceo, surf, caminatas, paseos en bote y más. Pero ese no es el único trabajo que tienen las personas en climas tropicales. De hecho, se pueden encontrar agricultores tanto en climas tropicales como templados, pero cultivan diferentes tipos de alimentos. Un agricultor en un clima tropical como Jamaica podría vivir en una plantación de banano, mientras que un agricultor en un clima templado como Idaho podría cultivar papas. Última pregunta. ¿Cuál de estas actividades podrías realizar en un clima templado? Si dijiste ambos, ¡gran trabajo! Dado que los climas templados son tan cálidos como fríos, los niños que viven en climas templados pueden esquiar en la nieve en invierno y en agua en verano. Si Ricitos de Oro estuviera buscando un lugar para vivir, podría decir que la zona de clima polar es demasiado fría y que la zona de clima tropical es demasiado caliente. Pero la zona de clima templado está bien. Pero la verdad es que todas estas zonas atraen a muchas personas diferentes por diversas razones. Cada zona tiene culturas, paisajes y actividades únicos, así como varias plantas, vida animal y terreno. Y todos juntos forman una hermosa tierra. Gracias por seguir al Centro de Maestros. Asegúrate de suscribirte. Para obtener más recursos gratuitos, visítanos en clarendonlearning.org Gracias por ver el video.